Nosotros hemos conversado con la oportunidad de preservar la cultura Timor-Leste y la cultura de la Bélelaco. Nosotros hemos hablado con desafíos como el Timor-Leste de la Bélelaco. Nosotros hemos hablado con la cultura de la Bélelaco y la cultura de la Bélelaco. Nosotros hemos hablado con la mentalidad y el mindset de la Bélelaco y la mentalidad de la Bélelaco y la mentalidad de la Bélelaco y la mentalidad de la Bélelaco. Nédeme aún con los padres que tengamos a la Secretaría de la Bélelaco y la encontramos por la Persona de Bélelaco. Son te quedan en de la Demonía y ellos habían trabajado conozco a la problemas como 우ongo Kazuy liben para la Adana. Entonces, eso es lo que nos prepara, la capacidad de tener un trabajo, porque no nos ayudará a tener un trabajo de la gente que nos ayudará a tener un trabajo de la gente. Entonces, eso es lo que nos ayudará a tener una mentalidad y un mindset de la gente. La gente se le da barro, se le da insecure y se le va a tener mejorimiento del descanso. Y entonces la gente se le da a la mentalidad como un pessimista, y se le da concern, nos respira, nos responsabiliza de todo esto. y el momento de que el mundo se hable en el mundo, no se hable en la vida, no se hable en la vida, pero no se hable en la vida, no se hable en la vida, no se hable en la vida. Ok, Simon. Ok, ahora estamos en punto de vista. Estamos en un mundo realista. Seguro que estamos preparando la mentalidad. Lo importante es que la vida es la mentalidad es garantir una productividad. Y por eso, todos los recursos para producirse en el restaurante y también estarían en el restaurante. Y también estarían en el restaurante. Ahora, todos los que están en el restaurante, buscan problemas de clientes. Es decir, si hay que cumplir y no plugar para trabajar. Es decir, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya que la puede ser que la gente se vaya a la gente. Si es que esta vez que las personas que están en una cosa, pueden第一 hacer estas cosas como la gente. De modo, los preparados y aprender. Si pueden estudiar, y por eso, ¿se lo que nos puede pedirle a precisamente a que tú para las carrejas de la ciudad o a quien le está conectado con ellos?